¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos de vuelta a esta serie que estoy haciendo aquí de una serie de mods que me parecen cuanto menos curiosos y me gustaría enseñárselos. El día de hoy les vengo a mostrar un mod que yo creo que ya vieron en la miniatura ¿no? El mod perfecto para hacer Brizzly Bridge. Así es, así es. Es perfecto compañeros. Bueno, antes de empezar, antes de continuar me gustaría que si ustedes tienen la duda de cómo carajos me puse estas alas, visiten el video que va a aparecer en una etiqueta acá arriba a la derecha. Ahí está. Ahí le pueden dar y pueden ver cómo me instalé estas alas. Bueno, a lo que venimos el día de hoy es al mod de los bloques ¿no? O sea, normalmente cuando jugamos puede que no te salga nada ¿no? Espera, así. O sea, no te sale nada de que lo has seleccionado o algo así. Déjenme, me acomodo esto aquí. Al normal. Ahí está. O sea, como que no sale ni cómo se seleccionó ni nada ¿sabes? Pero este mod lo que te permite hacer es esto. Miren, el comando es muy sencillo. Se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren ver o si no pues lo ven aquí en el video. Y ya está. Es Block Overlay. Ya, tal cual. Le damos Enter y aquí tenemos todas las opciones. O sea, aquí tenemos que el modo está en ninguno. Y nosotros queremos activarlo ¿no? A ver, tenemos tres modos. Es el Default, el Online y el Full. Vamos a ver primero el Default ¿no? El Default simplemente como que te hace una selección súper pequeña. No sé si alcancen a ver la línea de lo que has seleccionado. Luego, es muy sencilla esa opción. Es como que muy... no se nota mucho. Luego también tenemos el modo Online. Este de aquí ya te hace como que una selección alrededor de todo el bloque. Si lo ves, o sea, si vamos haciendo un puente por ejemplo ahí se ve el bordecito ¿sabes cómo? Pero esta línea es también modificable. Ponemos el mismo comando y aquí donde dice línea la... este... este... esta barrita de aquí es para poner el grosor que queremos de la línea. O sea, aquí es el mínimo. Aquí muy apenas y se va a ver. Ahí mira, mira. Ahí lo están viendo. Es muy, muy, muy delgadito. Pero si lo ponemos en el más grueso, pues este de aquí ¿sabes? O sea, ya se nota bastante más. Y... y tenemos también la opción de que si no nos gusta el croma o simplemente queremos como que tenemos una selección especial, digamos. Podemos elegir cualquier color en específico. Le damos al mismo color y aquí donde dice color, obviamente. Ponemos... eh... podemos poner... eh... no, no, a ver. Bajemos y el modo... no, no, el color. ¿Dónde ponemos el color? A ver, espérame, espérame, espérame. Ah, no, aquí desactivamos el... el croma. Y aquí tenemos una especie de RGB con el cual podemos hacer varias combinaciones de colores. Y que por ejemplo queremos un color rojo. Ahí está. Rojillo. O sea, ahí no va a cambiar nunca y así se va a quedar. Pero que no, que queremos un color... un color naranja. Pues ahí está. Bueno, esto es naranja amarillento, ¿sabes? O sea, el chiste es que puedes moverle a todo este rollo, ¿sabes? Si lo quieres morado, igual. Le das aquí... creo que la combinación es... es este y este, ¿no? A ver. WTF, ¿cómo era el morado? Espérate, espérate. El morado... el morado se hace con este... ahí está, ahí está. Con el rojo y el azul. Listones. Bueno, morado, rosa, ¿sabes? Ahí está. Luego, tenemos otro modo. O sea, aquí ya podemos elegir el color y el alfa es para poner si queremos que no se vea casi nada. O sea, ahí no se va a ver, obviamente, porque le pusimos opacidad cero. Pero si la vamos a volver a poner aquí, la vamos a 50%. O sea, va a ver así como que muy, muy tenue la línea. No sé si alcancen a ver. Bueno, sí se alcanza a ver. Pero ahí está el color y ya, pues, el alfa, pues... Yo en lo peculiar, pues, lo pondría en 100%, ¿sabes? Para que se vea así completamente bien. Luego, si no te gusta este modo y quieres decir, ah, no, 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 yo quiero que se vea todavía más. O sea, si crees que aquí ya no se ve suficiente, pues, podemos hacer lo siguiente, compañeros. Le damos otra vez el comando block overlay. Y el modo, en vez de outline, que viene siendo como que línea, línea perimetral. Así, pues, por resumir las cosas, ¿no? Es línea perimetral. Este es, o sea, el bloque completo. Y el default es el primero, ¿no? Ahora vamos a poner el full. Full, o sea, bloque completo. Pues, ya ven, ¿no? Ya ven cómo se ve. Esto de momento... Madre mía, el celular. Madre mía, a ver, ahí está. De momento, esto así, no creo que haya alguien que les guste así, ¿sabes? Así que lo recomendable sería poner el alfa como en un... ¿Qué será? En un 30, 40% más o menos. Para que... No, 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 está muy exagerado eso. En un... A ver, color, en un alfa, en un 17% tal vez. Ahí se ve como que el bloque, pero también se ve lo que está seleccionando. ¿Sabes cómo? Ahí está. Pero, este modo también tiene el modo de... Del... El rainbow. El rainbow es muy fácil de activar. Aquí donde dice chroma, lo activamos simplemente. Y ya se pone como que el rainbow. Mira, vamos a esperar. Y va cambiando de color poco a poco. Pero este está muy lento. Esto lo puedes hacer que cambie mucho más rápido. Dándole aquí donde dice color. Y el chroma speed es la velocidad del chroma. Si lo pones aquí, es súper velocidad. Pues va a ir el color a todo lo que da, ¿sabes? Ahí como que... Pues se vuelve loco un poco. Esto igual lo puedes hacer con el outline. La velocidad del chroma. Con lo que quieras. O sea, aquí nomás el color. Y pues ya está, compañeros. Es todo, o sea, es simplemente todo lo que tiene el mod. Es... Son las opciones... O sea, son varias opciones. Y son las suficientes que necesitas para... Para poder configurar esto. Y que se vea de una manera bastante diferente en Minecraft. Y por si no sabías. También, por ejemplo, las plantas. Se ve el bloque. O sea, vean esto. Seleccionan la planta. Y pum. Se pone todo el bloque. ¿Saben cómo? Está bastante interesante, chicos. ¿Y por qué les digo que es el mod perfecto para hacer un grizzly? Pues... Pues es que se ve genial, ¿sabes? O sea, es... Es el mod perfecto para hacer un grizzly, compañeros. Sin duda. Sin duda. De hecho, les voy a dejar unos pedazos de clips. De donde me hice unas partidas de Skywars. Y para que vean lo épico que se ve. Pues ahí les dejo el video sobre eso. Y si se lo quieren descargar. Obviamente, les voy a dejar el link en la descripción. Para que se lo descarguen. Si no me equivoco, está para la 1.8.9. Y si hay otra versión. Si de casualidad hay otra versión con la que es compatible. Se los voy a dejar en la descripción. O en dado caso, creo que se los dejé en el título. Así que nada, compañeros. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Fue bastante cortito. Pero fue simplemente para explicarles cómo funciona este mod. Cómo está el rollo sobre eso. Y pues nada, chicos. Si te gustó el video, recuerda. Suscríbete. Hago más contenido de este estilo. Últimamente. Y pues... Pues nada. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego. ¡Suscríbete!